Nada chicas, gracias a ustedes y bueno quiero agradecer también a quien me calza a mi Monitas Fashion, empresa de ventas por catálogo, botines, mocacines, botas, alpargatas, bucanelas, sandalias, zapatillas y muchísimas cosas más. Pueden solicitar su catálogo al 933-133-913 o visítanos en el Facebook, en Instagram, en TikTok como Monitas Fashion.